vuelve a mí temporada número 2 habrá temporada 2 de vuelve a mí bueno veamos qué es lo que dicen nuestros protagonistas que protagonizaron vuelve a mí así es estamos hablando de samadis endejas y el actor cubano william levy ellos tuvieron una reciente o bueno antes de que se estrenara la serie o mientras se estrenaba la serie ellos hacían vídeos para para de publicidad no sobre la temporada número 1 de vuelve a mí y en una de ellas fue un juego de preguntas que hacían los los espectadores no nosotros los fanáticos y ellos respondían en una de esas y bueno más que nada la primera pregunta es samadis endejas la actriz que interpretó a nuria la protagonista le dijo a william levy no al al que interpretó a santiago así es le dijo cabe la posibilidad de que hayan más temporadas de vuelve a mí y bueno qué fue lo que él respondió en la vida todo cabe pregunta es para la posibilidad de que haya más temporadas de vuelve a mí en la vida todo cabe y lo digo william esta pregunta es para su madre cuál escena ha sido más difícil de grabar ok la escena más difícil de grabar cuando me tenía que aventar que william no sabía que yo era fóbica la salta o sea él no descartó la posibilidad de volver a interpretar a santiago cepeda así que hay que estar pendientes a esto pero bueno la última palabra la tienen los productores de telemundo nosotros también los fanáticos y estamos ahí duro que dale que queremos una segunda temporada que queremos seguir viendo la historia de de samadis endejas de nuria y santiago no envuelve a mí entonces a las personas que quieran ver una segunda temporada simplemente protesten simplemente pidan la ya saben que hoy en día lo único que quieren los productores es que alguien aclame una serie una temporada y se hace con tal de que tenga todo el apoyo del mundo se hace entonces si ustedes quieren ver una segunda parte una continuidad sobre la vida de nuestros protagonistas de nuria y santiago cepeda de descubrir qué fue lo que va a pasar o qué es lo que pasó después de su historia después de haberse casado y bueno recordemos que en el último capítulo tuvieron su boda y fuera de todo eso andrés recuperó la memoria en el último en el último segundo de la primera temporada entonces nada obviamente sería bastante interesante una nueva vida cómo es que cómo es qué es lo que va a pasar a futuro no en su relación cómo la lleva cómo cómo va a estar andrés sabemos que también consuelo se quedó con el chalo asimismo también amelia se quedó con diego y ella resultó estar embarazada y eso fue una excelente noticia por el lado de los villanos no podemos decir mucho porque todos terminaron muertos a excepción de liana que terminó prácticamente en un manicomio como en un loquero como en un centro psiquiátrico ella ya no estaba cuerda ella de plano perdió la cabeza de plano quedó loca ella ya tenía ciertos traumas y al final de la temporada pues nada se terminó demostrando no entonces serían unos nuevos villanos sería tal vez una continuidad tal vez un lapso de tiempo a futuro que pasen varios años o si no empezarla desde donde se quedó y tal vez resulten nuevos villanos en los cepeda no no sabemos pero bueno hay que estar pendientes a lo que pueda pasar solo les digo estén pendientes paciencia en una de esas si se hace una segunda temporada entonces nada